Muy buenas chicos y grandes, como os prometí estamos en otro día con la Guardia Civil hoy de tráfico Cambiamos de coche, no es un coche habitual en la Guardia Civil de tráfico, porque este no lo suelen usar Pero queda bastante chulo, es un Skoda, me parece, si eso, es un Skoda Octavia Que ha hecho M-Mods, si queréis conseguir el coche, no sé si vale unos 10 o 15 euros, no estoy seguro Os dejaré el Discord de M-Mods en la descripción del vídeo para si lo queréis comprar o queréis negociar o cualquier historia Y los uniformes son de Carlos Luca, estos no sé qué precio tienen ni si los tiene puesto en venta, eso la verdad que no lo sé Pero nada, esto es el uniforme de invierno, digamos, de la Guardia Civil Y como todavía hace algo de fresco, pues nada, es el que os ha Vamos a patrullar un poco aquí con esta unidad de tráfico por las carreteras de aquí de Los Santos, de las afueras Lo que son las autopistas y eso Y me descargo un mod nuevo, es un plugin Que se activa aquí, Control-G Que se llama Auto Patrol Esto va a consistir en que va a patrullar el coche de la Guardia Civil solo Sin que yo tenga que estar todo el rato dándole a la W, a la A, a la D, a la S para frenar Y la verdad, queda bien Queda bien porque es algo que así, digamos que no tengo que estar todo el rato que aceleró en el frenazo, aceleró en el frenazo Y con esto queda una conducción más regular, digamos Queda todavía por perfeccionar un poco el tema de, por ejemplo, cuando voy a un aviso, que no se estampe con todo Y demás, ¿no? Pero bueno, está currado, está currado el mod Así, vamos a poner, por ejemplo, un punto en el mapa Vamos a poner... Yo que sé, quiero ir aquí al pueblacho este Vamos a poner que quiero ir a esta comisaría Nada, ponemos esto Conducción normal Queremos ir aquí Velocidad Podemos seleccionar la velocidad máxima que queremos Yo lo dejo, lo voy a dejar en este caso por defecto Si estuviera con una patrulla normal de su viaje adana Lo ponen a lo mejor a 20 km por hora Para que sea una conducción despacito y para Para poder ir viendo Todo el panorama, pero bueno Voy a dejarla así Y nada, pues vamos a comenzar la patrulla Veis que alguien conduce Le voy a poner a más que un ratito para que veáis cómo funciona Porque si no me paso así todo el juego Esto mejor cuando haga directo Que quiero hacer directo dentro de poco Jugando al SPFR, no como el anterior que fue para resolver dudas Pues lo veremos mejor y quedará más chulo Pero como veis, ahora voy así patrullando Y yo no estoy tocando absolutamente nada, va solo Y mola bastante Frena y todo, él por sí solo Está muy currado Pero bueno, no sé a ver qué tipo de avisos nos salen Imagino que hay persecuciones y eso Haciendo de tráfico Y nada, a ver qué tal Robo, bueno, a ver si no lo vamos a hacer Es de que son los de tráfico A no ser que no hubiera unidades cercanas Como sería la de otra Pero ¿Qué has pasado un poquito poniéndole luces, no? Joder ¿Por dónde está yendo esto? Ah, vale, por arriba Voy a parar este de delante No, a ver si me sale algo así raro en el mapa para parar Un coche por ahí Todo raro De esto que te sale el punto rojo Vale, ha salido un accidente de tráfico Aquí un poco más atrás Acabamos de pasar por aquí Voy a ponerlo para que vaya automáticamente Para que veáis cómo funciona Vamos a ponerlo Pon aquí código 3 Pues nos ponemos en código 3 Conducción Perfecto Enable Proimpulsivo Vamos para allá Ahí el solito da la vuelta Muy bien Ahí se choca Casi Y se dirige rápidamente al aviso El solito La verdad que puede ir un poquito más rápido Ahí, a ver, velocidad máxima Ahora, ahora Ahí, ahora sí Velocidad máxima Eso ya me gusta Es aquí ¿Dónde vas? Ala, ¿y esto? Vamos a señalizar A ver si soy capaz de levantar el panel Ahí A ver Creo que era en F3 Dos menú Dos menú eran, no Era aquí Ahí estamos Lo que no sé si tiene para cambiar A ver Precaución Ala, cómo mola Precaución Ahí estamos Ahí sí Vale Cómo mola Está muy currado, eh Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido Al lado Y este, ¿qué le ha pasado? Vale, vamos a pedir ambulancia Joder, qué alucinado Aquí llega la UBI Y no sé si vendrán también bomberos Aquí llega la UBI A ver Que nos dice aquí Que nos dice aquí El técnico Ah, vamos a tirar la alzola Vale, llegan aquí bomberos Por si es que quisieran Vamos a parar el tráfico Porque si no Vamos a liar aquí una Vale, está el tráfico parado Ahora mismo Bomberos Por si hace falta también Su intervención Vale, está aquí el técnico Mirando Yo mientras voy a ir pasando Los datos del vehículo Vamos a pasarlos a Ahí va, aquí no es Policia radio 06 1180 Vale, el hombre parece que ha fallecido El coche está a nombre de Alexander Jackson Joder, la verdad que está muy logrado Va mejorando Se nota que se va mejorando El SPFR y demás, eh Y más con los más realistas El SUMA Bomberos de la Comunidad de Madrid Guardia Civil Está muy currado Todo de general Vale, entonces hemos dicho Que este hombre ha fallecido Vamos a Drag the body Vale, vamos a Seat the body Vale, vamos a buscar A ver si tiene al menos documentación O algo, eh No, hombre Hemos dicho que el coche está A nombre de Alexander Terror... Hola Máscara terrorista Screwdriver Screwdriver... ¿Qué era screwdriver? ¿Eso era...? No me acuerdo lo que era ¿El cacharro este para abrir cartas? No sé Y una linterna tiene también El hombre se llama Jim Papineau Vale, vamos a buscar... Bueno, ya sale ahí... Sí, tiene permiso de armas Vale Vamos a pedir coroner Ahora veis que al venir el coroner Viene una ambulancia de Valencia Es que quise cambiar el mod Pero se me olvidó Vale Aquí llegan... Los forenses Vamos a pedir una grúa Vamos a registrar el primer vehículo A ver si lleva algo raro Ah, no, mirad También el ambulante al final No me acordaba Vale, dentro del vehículo va Un par de sandalias Un bottle of bleach No sé qué es Un handgun Muy bien Llevaba un arma Y un violín Servicios funerarios De Madrid Y a esto ya me gusta más Vamos a ver que se me olvidó Ponerle el LS A la funeraria Ahora que cargé Vamos haciendo el SPDR más real Fijaos ahora Cómo lo envuelven en el plastic Cómo se lo llevan En brazos, eh Está muy logrado Esto está súper mejorado Fijaos Y lo meten en dentro Y todo Bueno, hacen como Que lo meten dentro Y con el coche Es una pasada Esto está cada día Mejor, eh Y enhorabuena A todos Los que trabajan En los plugins En los mods Y todo Impresionante Por cierto Si queréis descargar La UV del Suma Está el enlace En mi página web Que os llevará Al Discord En el mod También Que la UV Le hice junto con él Si queréis descargarla Y vamos a pedir Aquí para que se lleven El coche Vale, bomberos Bueno, es que tenemos El tráfico parado Ahí viene La grúa Mola, mola Estamos haciendo Lo más real posible A la grúa Que también se me olvida Ponerle el S Ah, mira Ya ha cargado El coche Así Vale Pues vamos a despejar El tráfico Vamos a ver Que ya puedan Ir circulando Los coches Y todo Y nada Pues vamos a seguir Patriando hasta bien El aviso Está azurrado Llevan ahí ya El coche Ahí vamos a ver Si van un poquito La de tráfico Que vaya Taz que hemos montado Queda real Y todo ¿No pueden Precaucionar accidente O algo así? ¿Pone, no? No Precaucionar Nada, pero está bien Vale Pues nada Vamos a seguir Patrullando Con esto Vamos a ponerlo Otra vez Normal Velocidad Por defecto Y nada Que vaya A su bola Que vaya patrullando Por donde quiera Voy a bajar El panel Vamos aquí Prepara Para luego Y nada Seguir patrullando A ver que tal Muy logrado Me ha sorprendido No ha dado crash Ha funcionado perfecto Ha estado muy bien El aviso este Vale Acaba de salir Aquí una persecución De un vehículo De autoescuela No podemos terminar El video Sin una persecución Joder Confirme que es este Si es este Se está dando A la fuga Parece Autoescuela Smob Canario Va a tomar Por favor Ya está amaneciendo Vamos a pedir Que nos ponga Que nos bloquee La carretera Más adelante La policía local De Colmenar Viejo Ha funcionado No, no caséis No, no caséis No, no caséis Todavía no te escapan La foto Muy bien Ha funcionado A ver Compañero De policía De Colmenar Viejo Ha estado bien Ha estado bien La persecución Todavía nos da Incluso para hacer Un aviso más Otro coche El agua civil Dememos también Por si lo queréis También está En su Discord Que os dejaré En la descripción Del video Bueno Nos encargamos Nosotros De este Vente para acá Señorita Vengase para acá Te voy a parar El tráfico primero Que si no La liamos Y mi coche A ver Espérate Vamos a apartarla Vamos a ordenar Un poco Lo que es El tráfico Vamos Voy a quitar Mi coche De en medio Y lo voy a reparar Que está todo destrozado Ahí está Vale Vamos a ponerla aquí Vamos a abrir El Este Ahí está Vale A ver Señorita A ver compañero La vas a cachear ¿Dónde está el compi? Aquí Bueno Un poco bugueado El tema Cápsulas de plástico Al contenedor Little heart Of suspicion Liquid Dildo And postcard Joder No lleva Pero ¿Cómo le cabe tanto En los bolsillos? Ni el bolsillo De Doraemon Macho Vale Le vas a hacer Compañero El test de alcoholemia A la novata O sea Deja el parachoques Ahí tirado Olo O sea Ha Multiplicado Por 8 La tasa Permitida De alcoholemia Bueno 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 Estamos Darle también El test de droga Ya que estamos Mientras le hace El test de droga Yo voy a encarnar En el coche este Bueno Es una persona Que está siendo atacada Por un animal Vale Vamos a ver Vamos a ver Que llegaba dentro Del núcleo De la otra escuela Vale No había nada Casi raro A bowling ball Una bola de bolos ¿Quién lleva eso? Una linterna Bueno Vamos a pedir Que se lo lleve la grúa Y esta Ha dado positivo En el test de droga No Que ya no me la apunta Vamos a verlo Negativo Vale Ha dado negativo En todo Vale Pues nada Chica Te vienes detenida Vamos a pedir Un transporte Hola Se me han cambiado Los unidos Del test Ah bueno Es que Aquí está El LZP Pero ya lo cambiaré Para el próximo video Que no me voy a correr Vale Se lo va a llevar Aquí el compañero He cambiado Y he puesto A policía De Colmenar Viejo Porque siempre me sale Gana pagar Así Como policías locales De fuera Y digo Bueno Voy a poner Colmenar Viejo En el video anterior Salí La policía De Badia del Monte Está Colmenar Viejo Y en el próximo video Bueno El próximo video Va a ser de la policía Local de Valencia O sea que Ya tenéis ahí El dato La grúa Estará en el atasco Entonces vamos a apartar El coche este No Este No me deja No me deja apartar El coche Bueno Pues vamos a Restablecer el tráfico Vale Ahí Que vayan pasando Poco a poco Los coches Vamos compañero Suben Antes de que te atropelle Alguien Madre El atasco Que la grúa Debe estar al llegar Joder Es que estoy en medio El coche De Colmenar Viejo Macho No se lo puede llevar Este la grúa ¿Qué pasa la grúa Para este coche Tampoco ha llegado ¿O qué? Ah vale No Que hace falta Otro tipo de grúa Ahora Vale Este sí Vale Vale Ahora sí Vale Pues Nos vamos a retirar Está en el otro De la carretera La grúa Vale Ahí ya está Ya se ha llevado El coche Vale Vale Venga Pues ya lo tenemos Vamos a que se vaya Despejando el tráfico Voy a reparar el coche Vamos a cerrar El panel Vale Pues ya está El tráfico restablecido Y ¿Cuánto llevo de vídeo? Bueno Pues yo creo que vamos a ir Finalizando ya El vídeo Chicos Voy a poner el Autobatrol Por última vez Para que lo veáis A ver como es Esa incorporación Bueno No está mal No se ha chocado con nada Pues espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Suscribíos Dadle like Y lo que os he dicho Antes de que se me olvide Lo vuelvo a recordar En la descripción del vídeo Podéis conseguir Este coche La ambulancia del Suma Y El otro coche La bolsa Que habéis visto En el Discord De M.Moss Lo dejaré en la descripción del vídeo Lo vuelvo a repetir Lo he dicho Suscribíos Dadle like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!